¡Hey! Muy buenas y todos aquí, soy Cominandoseco, un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone Y por fin aquí os traigo la skin de Snoop Dogg que salió el día de ayer por la tarde, en el Cosmobile salió ya sabéis hace unas cuantas semanas Pero bueno, es un poco diferente y por aquí la tenéis, además el pack viene con tres armas, ahora lo veréis Y bueno, os voy a dejar un par de partidas en review para que veáis un poquito como malas armas Porque al final en Warzone no puedes poder tercera persona, así que la skin no se puede ver bien Pero bueno, sin embargo también se la compró y había enemigos que la tenían, con lo cual vais a poder verla también un poco en acción en partida Y nada pues, la verdad es que está bastante chula, sinceramente, si sois fans de él pues aquí tenéis un poquito la skin para que veáis como se ve Si decidís comprarle y todo eso, por supuesto si decidís comprar cualquier cosa en la tienda, pase de batalla, cualquier skin o lo que sea Códigos aquí en la tienda para apoyarme como creador de contenido, ahora os enseñaré como se hace igualmente Pero aquí tenéis el pack, viene con un montón de cosas, el remate está bogeado, solo se puede ver en el Vanguard creo En el Warzone se sale para atrás del menú pero bueno Y nada, aquí tenéis un poquito los llaveres, un poquito de wit Y las armas tienen trazadoras especiales, así como verdes sombrías y salen hojitas de marihuana Pero bueno, tenemos tres líneas, tenemos la carabina Cooper y la MP40 He utilizado la Cooper para lejos, la he cambiado un poco y MP40 para cerca Viene bastante bien creada, le he cambiado el fuego y tal, pero bueno, y el cañón Pero por lo demás está bastante creada, o sea, en plan, es como se llevaba antes en el meta, no ahora Pero bueno, tenéis vídeos de esas armas en el canal si queréis ver como las llevo en plan bien, bien, bien Y luego pues, como os digo, en la tienda, básicamente lo que tenéis que hacer es ir a apoyar a un creador Y aquí tenéis que escribir Shoki o el código del creador que queráis para apoyarle como creador de contenido Y así pues una parte de la compra, pues, que no es mucho, es un 5%, pero va a ese creador Así que nada chavales, espero que os mole, al lío Por fuera, fondo izquierda, tiene, tiene armas, eh, va con sangre fría Aquí, ¿no? Es ese Su compañero es muy lejos, eh, muy lejos Usé mi movimiento para matar a este streamer en Rebirth Island No pillo armas aquí Ayyy, muy tocado ese, eh Buena Another one, bro Blanco ¿Estás pegando uno de izquierda? Viene uno con nosotros, chito Gulag arriba, en el tejado le he dado Otro galleto, por encima nuestra Porro, 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 porro Trazadora de porro, estoy subiendo yo, eh Es van coche Coche, 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 coche Se ha bajado ¿Se ha bajado uno? ¿Ha batido? Uno creo, eh, solo creo uno Tiene su compañero, su compañero a caída En la caja, ¿no? Te he dado Muertos Estoy sin balas ¿De qué necesitas? A R no lo utilizo yo A R, yo quiero, yo quiero ¿Me están mirando abajo? Mierda, me miran de abajo, de control Me miran de control ¿De dónde? ¿El racimo encima? Control y casa de abuela Casa de abuela y control Bueno, creo que el racimo de... Bueno, casa de abuela no, bunker, más bien Casa de bunker Ahora voy, eh, que se me están disparando de control Joder, no puedo verle ¿Se llama tiene el bunker? ¿Y los de control? ¿Qué coño pasa, tío? Está arriba uno Estos dos están aquí escondiditos Se ha tirado un aéreo ¿Se ha tocado? Están escondidos Están escondidos Nada, dos chapas creo que le queda Está muerto, está muerto Bien, bien No ¿Alguien controla de mucha gente, Juan? Ufff, franceses Enemigos descendiendo sobre la... ¡Bip-bop, bip-bop! ¡Bip-bop, bip-bop! Senta en control Arriba del todo de control hay gente Un equipo enemigo Está recreando... Ha batido uno ahí en casa de la abuela Mierda, uno ha batido aquí Dando la vuelta por carretera con vosotros Detrás del naranja Detrás del naranja, carretera Naranja Muerto Naranja no se gira Por aquí limpio yo en unos cuantos equipos Vale Me miran de arriba Ah no, de la casa de la abuela Under fire, bro Hola, tío No hay tienda aquí, tío No Arriba, ¿no? Es que hay un... Eh, me ha mirado Esquivando Se ha ido izquierda, creo Es que te cazan Se va aquí medio, medio Donde el teléfono Marió el teléfono Se ha rematado Está muerto, está muerto Ah, lo ha rematado, vale No, no, yo no, yo no Se ha suicidado Eh, se ha ido la partida, de hecho, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, bro? Eh, sus compañeros ahí con naranja, dos más arriba Dos más arriba Es los que me cazan Come on, bro Ahí don't have placas Toma, toma ¿Quién me quiere? Hay gente en el baño también Tengo gente aquí en el baño Tengo gente aquí en el baño, sí Gente en mi altura, eh Gente en mi altura ¿No entra? ¿El del baño? Es el de las cleras ¿En serio, tío? Voy a timing, tío Se está mirando al pasillo Bueno Arriba del todo Uno cayendo Ese está en cocina, creo, eh Está en cocina el que sale aquí Esto se va para... Está muy tesina, eh Hace tiempo ¡Joder! Gracias Hay uno ahí abajo, chicos Lo de la Cooper es una broma Eh, no mata este arma, tío Es una putísima mierda No tiene placas el tío Y me esponjea, ¿sabes? Está de arriba del todo uno Muy, muy mala Se ha tirado Se ha tirado abajo Hay uno ahí abajo, chicos Me muevo aquí Un enemigo cerca Junado Blanco Su compañera de izquierda De naranja abajo Abajo, izquierda, naranja Ahí, ahí Se encuentra Cheto Han nacido el Gully Han nacido los dos Vamos Yo creo que voy a tirar Pa' zona, eh Podéis tirar pa' zona, sí ¿Está en la ventana O está arriba del todo? Está en la ventana Está en cárcel Vale Tiene un UAV Me ha caído una arriba Tengo 30K, tío Madre mía 4K, 4K Verde, arriba de izquierda Hay uno Y este punto Es que nos puede joder El de aquí arriba Es la putada Estos van por abajo El pasillo, eh Voy, contigo Voy a tirar un ataque aéreo Este Han cerrado Han muerto los dos Hay más abajo, eh O sea que va a venir otro Creo Hay una skin blanca Al fondo Ha cerrado la puerta Tiene que venir Sube Ha subido Ha subido Sí Voy a subir yo De atrás De atrás De atrás mía Espera, voy a meterme en tienda y rellivo ¿Vale? Está arriba Está arriba en la casetilla esa Ha roto bien el cabrón Qué buena jugada Suki Me va a cerrar a mí No, porque lo funamos Si lo marcáis Son dos, ¿no? Está por dentro Está por dentro Está por dentro Son dos, eh Cracker Cracker Marcada Skin blanca Otro aquí abajo Otro abajo Abajo a la derecha Ha abatido o muerto Ya está yo Buena Iba a entrar yo Buena ¿Qué dicen? Nosotros tenemos a la derecha Los dos Tienda a uno, eh Estás ahí por detrás ¿Ha abatido? De tienda Faltaba uno de arriba nuestra Se ha tirado, ¿no? Se está subiendo por cable uno Uno por cable Es el gulaj Es el gulaj Ha caído arriba del todo Buah Taz que subo Tenemos a Eli Hello, ma bro A mí Joder, me ha funao, me ha funao Ha abatido Es el de arriba, ¿no? Hay otro más ahí arriba, ¿verdad? Sí Sí, me ha funao Va a granada Hay dos, hay dos arriba Frag out Me da un tiro a pico con el sniper El helicóptero Pero no están de arriba del todo Están por dentro No, no, están por dentro Ahí no, volviendo ¿Qué haces, si no así? Me ha tirado una arriba Son españoles Ah, va confirmada Venga, Juan Manuel Venga, Juan Manuel A la verga Que hay uno ahí El mejor es Juan Miguel Dame una placa, por fi Toma Dos ¡Hala, qué robada! ¡El helicóptero! No llego, ¿no? Está afuera Blanco Eh, cayó la caja muy cerca Porque estábamos todos fuera de zona ¡Qué rico, pa! Me disparan de arriba Estoy subiendo Uh, ese lo ha metido bien, ¿eh? Está batido Está batido El otro Lo remato Tiene que estar por aquí, ¿eh? Hombre, tú lo has matado Lo has visto, ¿no? ¿Se mete por ahí? Se va para atrás, creo Lo he visto en la caseta de más al fondo Ya está por izquierda Lejos de ti So, que a la izquierda, a la izquierda Por los contenedores, creo ¿Ha se ido por aquí? Sí, se va para allá Ah, ahí se ha ido una bala Vale, me ha batido de delante de... Me ha batido Del puerto, ¿no? No, de aquí Sí, bueno, más o menos Casa de la abuela Otro de arriba Casa de la abuela Arriba del todo Una chica No tengo placas Tengo cinco, ¿no? Son cuatro ahí dentro En esa casa, tío La casa de azul, la abajo Tengo otro más en el faro Tengo otro más en el faro Está aquí arriba, ¿no? Muerto Una en segunda, Shoki Tienes una en segunda Tenemos dos tíos en esta casa ¡Qué coño! ¡Ah, en segundo también! Es otro equipo, ¿eh? Son dos equipos diferentes, ¿eh? ¡Ah, que hay otro aquí campeando! No me lo puedo creer Vale, los otros dos en cárcel, arriba Estoy en su punto de mira Les han tirado un aéreo Uno de tus aliados vuelve a la acción Voy a comprar placas Tengo cinco placas Debajo de mí tengo gente, Shoki ¿Todavía? Sí Crack, ¿eh? ¿Qué coño, pero? Cada otro en el faro Faro uno Sí, faro Pero segunda planta de faro En el tejado Estoy subiendo para colocarme rápido Vale, te compro un guap Tienen minas, ¿eh? Tienen minas Abajo, en la tienda con vosotros Tienda Muerto Con favor, uno He matado a uno ¿Tengo uno ahí? ¿Se ha tirado abajo? Sí, compro otro guap Tiro uno ya Tenéis uno por abajo, creo, ¿eh? Que yo sepa no está aquí Está abajo, está abajo Este está abajo, ¿eh? Ese es un lazo Muerto, el de abajo tuyo ¡No! Sniper de enfrente, tío He abatido uno de esos Me ha ido para abajo, ¿eh? Me ha ido para abajo Arriba, sniper, ¿eh? Estoy safe, Zogoro, Zogoro Estoy safe Pero están arriba, ¿eh? Van a venir ¿Van a asomar ya? Corriba, corrriba Está veniendo, ¿no? Sí, sí, están asomando Porque me han tomado Está allá, está allá Está abajo, abajo uno Está abajo, Zoggy Abajo izquierda No, sin nada Tiene fantasma Te he fallado, tío Voy, cheto Estaba mirando ahí, madre mía Está volado Estaba sin placas No, él tenía placas No creo que no estaba jugado full No subas por aquí, ¿eh? Habría que intermatar al del contrato, ¿no? Está ahí abajo en la caseta Ya me muero Veo uno en el teleférico Un tiro, joder Ha batido arriba Me dispara otro Veo otro ¿Qué coño? Joder, arriba también No, joder Tenéis que intentar subir en cuanto podáis, ¿eh? Nada, estoy muerto De momento no Aguanto, pero estoy muerto ¿Me voy para abajo? No tenía que haber salido Están por control 4 Vale, vámonos, vámonos Es que para ir a control Yo teniendo estos aquí arriba Están asomados, ¿eh? Los de control Por detrás del murito Dos Hay que ir por abajo Por los baños, sin navaja Ven Vale Que se peguen con los de arriba Yo tenía mucha pasta Pero estoy por naranja Eso es los pies de espaldas, ¿eh? Yo creo que solo están mirando Hacia Prision Son cuatro, ¿eh? Son cuatro de esos Cuatro y tres Están mirándonos Y ya están esperando el búnker, ¿eh? Hay gente esperando la salida también Por que vengan Buah, vaya campeada que llevan los de aquí abajo, ¿no? Súper colocados Han entrado O sea, los tenéis en la puerta, ¿eh? Uno batido Siguen en el muro Nosotros Ese lo puedes funar, yo creo Sin así, ¿eh? Bueno, no hace falta Estamos dentro Estamos dentro Vámonos rápido Vámonos rápido ¿Quieres placas? Toma Una Se deberían de pegar ellos No tiene por qué, ¿eh? Voy a ir a rotar con máscara Están tirando cosas a mi trophy Voy a quedarme aquí abajo, creo yo Sí, tú estás bien ahí Un batido Muerto Los dos arriba Tengo uno aquí dentro Tengo uno aquí dentro, creo ¿Me escucho? Dos Entonces dos, dos y dos ¿Me voy? El otro abajo, enfrente ¿Podemos ir, eh? O cierra para afuera Coge posición y le cerráis bien Sí, estoy yendo yo por aquí Hostia, me he equivocado Arriba de todo Cracket Una bala, tío ¿Otra arriba? ¿No partí muerta? Cuidado uno Contigo, arriba Cuidado a la derecha Aquí, aquí, aquí Está comiendo zona No tiene máscara Sí, pues está sorprendiendo Tengo una jeringa Se ha ido por la derecha Se tiene Está tosiendo Estoy muerto, ¿eh? Yo Estaba una bala, tú Dame la configuración de esa MP4 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!